Hola, soy Sebastián Ávila, estoy acá hoy con mi proyecto Ordig en el teatro del ensueño. Yo soy Roberto Himley, mi proyecto es Beto Max. Voy a estar haciendo un set donde voy a estar todo el tiempo trabajando entre sonidos análogos experimentales dentro de la música electrónica. Yo siempre trabajo un poco como una línea de tech house y minimal, entonces voy a tratar como de tener ciertos ambientes sonoros, pero pues al final vamos a subirle un poquito al tempo y vamos a poner algo un poquito más movido para la noche. Yo trabajo con estas visuales, la mayoría las he creado, algunas cosas utilizo como cosas ya existentes, pero generalmente las utilizo yo, las modifico, y trabajo con ellas para que en vivo reaccionen el sonido. Bueno, yo manejo un set que yo llamo híbrido, manejo herramientas tanto análogas como digitales, manejo algunos sintetizadores análogos, pues manejo el tema del Ableton Live, entonces es como la plataforma donde logro integrar toda la presentación de Beto Max. Gracias por ver el video.